hola hola amigos de youtube familia hermosa como están yo aparezco por aquí después de muchos meses de no subir vídeos y les cuento rápidamente que no subía vídeos porque me quitaron los anuncios en youtube y la monetización porque no me llegaba el famoso código a mi casa pero ya después de tanto tiempo amigos pude solucionarlos acá les voy a traer este videito de una transformación de una biblioteca esta biblioteca yo la compré de segundas chicas y como le vi mucho espacio libre entonces lo que se fue mandar a sacar unas maderitas mdf para hacerle lo que son más divisiones a este mueble este mueble va a quedar espectacular le vamos a hacer una transformación única ya ustedes van a ver entonces yo por acá tengo los tornillitos y también tengo el destornillador para empezar a organizar este mueble este mueble ya yo no lo voy a utilizar como biblioteca que es como lo que es sino que lo voy a tener para colocar cositas en el cuarto les voy a contar que está bueno yo me voy a dejar guiar por unos por unos punticos que tiene en la parte de afuera porque allí tiene como unas señales de dónde podrían ir las otras maderas así que me voy a dejar guiar por esas y allí voy a estar colocando los tornillos mientras hacemos esto le voy a contar que este vídeo fue hecho hace muchos meses y lo hice lo grabé con el teléfono en vertical entonces por eso nos sale el vídeo así pequeño allí me disculpan ya los próximos vídeos que hagamos si los vamos a grabar mejor sino que estos esto lo hacía más que todo para tiktok porque estaba parada acá en youtube esperando mi monetización que estoy muy contenta porque por fin ya me autorizaron la monetización nuevamente así que vamos a tener vídeos semanales nos vamos a colocar al día con las manualidades y las decoraciones así que bueno sigamos con nuestra otra formación de nuestro mueble y espero que se disfruten mucho el vídeo y tengan muchas ideas para ustedes en sus hogares y que no voten este tipo de muebles que tienen tanto tanto que hacerles y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Ya más bien antigüita, sí, ya tiene mucho tiempo. Y vean cómo quedó la puerta. Ahora voy a seguir trabajando con lo que es la puerta de este mueble. Y voy a utilizar silicón transparente porque la idea es colocarle un espejo en esta tapa. Y ya está. Ya una vez que le eché el suficiente silicón transparente, entonces voy a estar colocando mi espejo. Este yo lo mandé a recortar en una marquetería. Ya saben que pueden conseguirlos muy fácilmente. No me salió tan económico, pero bueno, yo igual quería tener este mueble así en mi cuarto. Así que vamos a seguir realizándolo. Y lo que yo voy a pasar a hacer ahora es que voy a estar agarrando unas linecitas de espejos que son con las que yo trabajo. Porque les cuento que yo trabajo con espejos decorativos. Tengo una página de Instagram que les voy a dejar el nombrecito por acá abajo para que vayan. Se echen una pasadita y miren todos los diseños tan hermosos que tenemos en la página. Arroba Spiegel Decor. Bueno niñas, entonces sigamos. Yo voy a seguir colocándole esta línea de espejo por todo el borde a lo que es nuestra puerta. Arroba Spiegel Decor. Y ya que una vez listo, entonces voy a pasar a pintar esa partecita del centro en color negro. Por aquí ya estaba bastante adelantadita. Vamos a pintar el fondo para colocarles unas hermosas piedras en murano. Yo voy a estar utilizando unas piedras murano en color plateado con plomo. Voy a estar mezclando estos dos colores porque es el tono en que yo quería tener mi espejo de cuarto. Y por acá ahora sí vuelvo a colocar la silicona transparente. Es muy importante que si ustedes logran encontrar estas piedritas porque son difíciles de encontrar. Pero si las pueden encontrar y las quieren utilizar, las tienen que pegar con silicona transparente. Entonces yo voy a estar esparciendo muy bien toda la silicona y luego voy a estar colocando las piedras murano. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya por acá está listo. Ahora lo que voy a hacer es limpiar el mueble, los espejitos para ya levantar nuestro mueble y seguir con la siguiente parte. Yo estuve comprando un papel tapiz en el Dollar City. Este es completamente blanco. Y lo que voy a hacer es que voy a forrar el mueble en la parte de los lados solamente. Voy a estarle colocando este papelito. También lo hubiese podido pintar, pero bueno, prefiero colocarle el papel. Ahora voy a pasar en el lado de la puerta nuevamente y voy a estarle colocando una agarradera aquí en esta parte. Así que la vamos a instalar rápidamente. ¡Suscríbete! 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 Voy a estar colocando de esta parte también un tornillito que sería como para poder asegurar la puerta, pero en realidad no tuve necesidad de utilizarla. Porque lo que hice fue que subí un poquito el mueble, chicas, porque el peso de la puerta siempre me traía el mueble hacia adelante. Entonces lo que hice fue colocarle unas paticas, como unas paticas en la parte de abajo para que la puerta no se viniera hacia adelante. Así que esto en realidad nunca lo utilicé. Pero bueno, es como una idea para que ustedes tengan la idea allí. Y ya esto sería como lo último. Me falta la parte de adentro. Esa va a ser en otro video porque aún no la he realizado. Entonces así nos quedó el mueble, chicas. Miren qué hermoso quedó ese mueble. Como les dije, voy a estar haciendo la parte de adentro. Y espero que les haya gustado el video. No olvides suscribirte y regalarme tu like también. Déjame tu comentario para saludarte. Si tengo mucho tiempo que no entro por acá a saludarlos. Bye. ¡Suscríbete y activa la campanita!